este es un tremendo clóset que tenemos nosotros yo había hecho muchos vídeos de la casa pero en realidad la parte de adentro del baño como que no me preocupado mucho por la parte de adentro en dos lavamanos y en su toile privado este es solo el cuarto matrimonial y yo tengo mi cuarto el closet para guardar ropa aparte el otro lado de aquí es donde está la televisión donde yo hice un hoyo y pasé el cable por esas tapitas que están aquí en fin